ok nuevamente vamos a hacer 5 ejercicios 35 segundos de acondicionamiento 20 de cardio y 15 de estados vamos al piso ejercicio 1 llevamos la pelota cuando se tejen a los pies quedan estirados y vamos a ver siempre voy hacia abajo estando de lado y luego pasemos igual pero al otro lado ejercicio 3 vamos con los codos y vamos a hacer el ciclo hacia allá ok y el número 4 va a ser el hip hop pero con las piernas hacia atrás ok y el ejercicio 5 estiramos las piernas y vamos a sentarnos giramos ok las piernas abiertas sentad aquí el ejercicio de cardio para este va a ser manchats ok listos entonces procedamos 3 2 1 listo vamos vamos y vamos así voy de abajo y vamos vamos y vamos vamos y estamos callados Muy bien, vamos Nice jacks, vamos Muy bien, ahora vamos Vamos en posición Arriba, 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 abajo, 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 abajo. y después, el dedito, bien, las manos giradas, los ricos, y las sesiones más bajas. Ok, y vamos con el caldo, las chas, vamos, y, 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 y Dejar las caderas de piso. Tienes. Bien. Tres, dos, uno. Y plancha. Vamos. Y vamos. Muy bien. Y ahora. Así supero. Vamos. En dirección opuesta a las piernas. Como de retroceso. Y vamos. Y vamos. Cuidando bien las piernas de adelante. Y las piernas de la pecha. Y las piernas de la pecha. Y vamos. Y vamos. Vamos. Muy bien. Y planchas otra vez. Vamos. Vamos. Los hombros están encima de las manos. Las caderas alineadas por los hombros. Vamos. Las caderas de arriba. Y las caderas de abajo. Y vamos. 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 Otra vez. Vamos. ¿Ves? Las alas cuando van subiendo. between. sobró. yのは, muy bien. break time, tomado.